Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar a resolver un problema que traen los celulares Huawei En específico son los celulares Huawei, por ejemplo este es un Y9 2019 Pero más o menos las gamas del 2019, Y6, Pesmart 2019, 2018, un poquito más arriba Los Honor, de repente notas como que empieza a cargar más lento o está cargando más lento Más te lo da después del 50% para arriba, notas como que tarda en cargar o carga más lento Te voy a traer una posible solución para estos celulares Huawei Igual te sirve para otro celular pero tú lo tienes que checar si trae la función Nos vamos a ir rápido con el tutorial, lo que tenemos que hacer es irnos a configuración Vamos a desplazar la barra de arriba para abajo y aquí sale una tuerquita O si no vamos a buscar ajustes que sale aquí la tuerquita también Nos vamos a meter por acá, ok? Nos metemos a ajustes y estos celulares como les comento Igual son los nuevos Huawei, a lo mejor también lo traen Traen un nuevo apartado o un apartado en su fecha cuando lo actualizaron por última vez Un apartado en batería Nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo donde dice batería Nos vamos a meter ahí Y aquí nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo donde dice más ajustes de batería Nos vamos a meter ahí también Aquí está el problema que les comento Aquí donde dice carga inteligente lo vamos a tener activado Tú lo vas a tener activado, esto lo implementó un Huawei No sé si porque se estaban quemando algunos de sus dispositivos o se calentaban mucho Pero fíjense lo que dice Carga inteligente Para preservar el buen estado de la batería Su dispositivo aprenderá sobre su rutina de carga Y retrasará la carga completa una vez alcanzado Una vez que se alcance el 80% Y hasta que usted necesite usarlo Es decir, cuando tú llegues al 80% O empieza casi desde el 60-50% Este, te baja la carga dependiendo como lo estás usando O sea, si tú tienes un uso intensivo del celular Por ejemplo, estás jugando Free Fire Estás jugando algún otro juego Estás descargando cosas, evitando Y nota el celular que te estás Que se está calentando mucho el celular Entonces lo que hace es que baja O sea, si tú tienes conectado el celular al mismo tiempo a la carga Baja la carga O sea, baja la intensidad de carga Es decir, deja de cargar O sea, deja de pasar tanta corriente Para que se cargue más despacio Y no haga que se caliente el celular Porque si se calienta Puede ser que se trabe Puede ser que se la guie Sobre todo puede ser que explote O queme algunas partes del interior Y salga contraproducente Y lo que están evitando con esto De carga inteligente Es que no se sobrecaliente el celular Lo único Realmente esto no te sirve de mucho Esto lo hicieron por algunos celulares Que les habían salido malos O estaban reportando en su momento Que estaban teniendo un sobrecalentamiento Yo te recomiendo que lo desactives Inclusive si lo desactivas Nos sale una nota que dice Cuando la función de carga inteligente Está deshabilitada La batería se carga hasta el 100% Siempre que el cargador esté conectado O sea, cuando esto esté desactivado Y tú conectas Va a dejar pasar libre la carga Como tiene que pasar Para cargar tu pila del Huawei O sea, lo va a dejar pasar Sin detenerlo Por aquello de que se caliente Aunque esté muy caliente Te lo voy a dejar pasar Como quiera De todo mundo noté Que si está demasiado caliente el celular A la hora de que tú estás jugando Con el cargador puesto También te disminuye un poquito El brillo de pantalla Casi no se nota Pero te lo disminuye Y con eso hace que no se caliente Yo te recomiendo que lo desactive Le vamos a poner a aceptar Con eso vas a solucionar el problema De que te cargue lento A partir del 50% Esta es una solución que te traigo Porque si noté una diferencia Con este celular Si tú tienes el problema De que este no es el problema Sino que te carga lento Desde el principio Desde que tú lo pones a cargar Todo el tiempo te está cargando lento Te voy a traer un tutorial Después de este video Si ya salió Aquí arreglita Te dejo la tarjetita Para que te vayas a verlo Y si no Este Si no sales Que todavía no saco el video Pero ya estoy trabajando En ese video Bueno pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye